Si quieres conocer más de este gran proyecto, visita www.laquesoave.com en la web. También puedes visitar mi Facebook, que es Sabiuta Hernández Live, y por supuesto, nuestro compañero Uriel Arias, que también es su Facebook, así como se llama Uriel Arias, búscalo ahí en Facebook. Y puedes encontrar fotos de nosotros, información de nosotros, videos de los artistas que hemos entrevistado. Y por supuesto, escucha la radio todos los días, las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, todas tus canciones favoritas en www.laquesoave.com También nos puedes mandar un correo electrónico a este programa, que es Enruedo, arroba guasave.com o a la radio, que es laquesoave, arroba hotmail.com También puedes visitarnos en YouTube, en el canal Early, ahí vas a ver también pequeños parrafitos y pequeñas frasecitas y videos que tenemos de Enruedo. También en VivaLuvianos.net, todo lo que ha pasado a lo largo de estos 3 años. Y por supuesto, mucha más información que tenemos para ti en la web. Así es que, ¿qué te parece si continuamos aquí en Enruedo? Porque ya viene lo mejor de la calma de México, en Telolvapan, Estado de Guerrero. Vamos a ver este video y continuamos en Enruedo. ¡No le cambies! La que es suave en tus oídos, solo éxitos. Enamórate de mí, yo te ofrezco mi cariño, como puedo ser feliz, sin tener tus ojos lindos. Ven en ti, vi a mi existir, en tus brazos da mi abrigo, deja que mi corazón conozca tu paraíso.